Los colores que tenés hoy, Marce, por favor. Vino fluo, Marcelo. Bueno, ustedes están un poco más... Bueno, vos no. No, no, yo estoy igual que siempre. Pero Lucas Morando... Lucas mejoró, ¿eh? Yo no, hace calor. En verano voy abandonando el negro en ocasiones. Para mí, Marcelo, se quiere sumar a nuestro team. No, no, no tenía ningún problema. Quiere como ser el del grupo de coloridos. Y Nelson tiene una remera verde. Así es, querido. Muy legal. Bella mañana de lunes. Ay, le hice una nota muy linda a Nelson, tiene que salir en estos días, Nelson. Ah, ok. Gracias, querida. ¿El Nelson Posta o...? El Nelson. Este delincuente. El Nelson Posta. Ah, el Nelson Posta. Yo tengo azul y fucsia, porque el fucsia es un color fundamental. Te levanta mucho. Clave. Fucsia te levanta. El fucsia es... Y te combina con los lentes. Claro, exactamente. Qué elegancia, Marcelo. Y el reloj. No, pasa que es una remera común y corriente. No, ya discutimos. No es una remera, Marcelo. Es una chomba. Una chomba, bueno. Chomba, una chomba. No, pero el género, lindo. El género, claro. Palabra anciana, el género. No, chicos. El género. Es la calidad de la tela. Se dice tela, se dice género. No lo que pasa es que a vos... No se dice rojo, se dice colorado. Por el contraste. Claro, pues... Se produce mi chomba con la remera de estos tres. Tiene todo... Como se llama bollitos. Todos arrugados. Lleno de nuditos. Al cheto este. Exacto. ¿Cómo es? ¿Cómo se dice? No se dice tela, se dice género. Claro, chicos. No se dice rojo, se dice colorado. Se dice colorado, amor. No se dice... No se dice tengo una cena, se dice tengo una comida. No se dice malla, se dice traje de baño. No se dice mi mamá, mi papá, sino que se dice papá, mamá. Ah, papá, papá. Mi madre o mi padre, porque se dice mi mamá. ¿Mi cuarto está bien? Eso está bien, sí. Yo digo rojo, rojo, por ejemplo, rojo es una palabra... No, colorado. Colorado. No era rojo. Colorado es el cheto. Porque la palabra hermoso, que es tan hermosa. Ah, muy bien. No se puede decir. ¿Por qué? No, bella. Le pregunto, le pregunto acá al señor. Bella. Es complicado. ¿Y cómo decís? Bella mañana. Bella. Mira, imagínate. Hermosa mañana. Hermosa mañana. Pero ahora mucho viste que los chicos acortan todo. Hermo. Claro. Ya está. Ah, ok. La vez se la escuché bastante. ¿Rari? Rari, claro. Bestis. Bestis que es. Best friends. Mejores amigos. Ah, ok. Bestis. O si te dice te pido Mildis, bueno, Mildis. Mildis. O Finde. Finde. Finde no me gusta. No, Finde. Esa es medio complicada también. Bueno, pero para cortar un poquito. Mildis. 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 Uy, yo le debo Mildis a miles. A miles de personas. Mil por mil, millones. Ah. Marcelo, estoy recibiendo amenazas. Ah, va. Amenazas. Cuidado. Del dueño de todo. Mirá. El boss. De Trump. Me está reclamando que no hable de Arjona. ¿Ustedes se dan cuenta de esto? Ah, sí. Me aprieta directamente. Y Arjona. Ay, bueno, no llegamos. Es un programa muy cargado. ¿Te mandaron entradas, Maite, ya? No, no. Ahí está. Necesita cometa. Claro. ¿Cuándo? 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 ¿Cuándo es Arjona? Ay, me tiran Arjona. Ahora, tenemos jueves en Vélez, viernes en Vélez, y domingo hace corrientes, y creo que el siguiente miércoles tiene Neuquén. ¿Perdón, a vos te invitaron, Lucas? No, no. ¿A usted, embajador Ciri, lo invitaron? No, no me invitaron. Ah, bueno, listo. No, pero lo vieron, le firmó la espalda a una fan que llegó con un fibrón. Él llegó en un vuelo privado, lo fueron a buscar. Ok, ¿con cuarentena? Y, no sé. No, bien, viajane. Creo que era de cuatro horas el vuelo. El avión estaba ocupado. Ah, lunes. ¿Rango etario de la fan, un 70 o un 22? No, parece que no. No. ¿Arjona le iba a vivir? No sé. 40, me parece. Ah, bien. Le firmó la espalda para que se haga un tatuaje. Sí. Y espantosa quedó la firma. O sea, Arjona, te mando un beso, un amor, me encantan tus canciones, tu música, todo, pero la firma, ponelo un poco más de onda si se la van a tatuar. ¿Cómo lo Arjona? Una cosa medio... Innecesario. ¿Vos escuchás a Arjona, Mayte? ¿Te gusta? No, yo escucho de todo. Muy bien. A lo longo, soy medio ecléctica. ¿Qué mejor si hoy le escucha a Arjona? Dime que no. A ver, le contamos a lo mejor si hoy que esta mañana la canciller Mondino. Una gran amiga. Una gran persona. Bueno, prácticamente lo confirmó. Muy bien, Daniel. Felicitaciones en la mano. ¿Cómo mojó Daniel? ¿Qué dijo que ellos querían que se quede y que dependía del Congreso, dijo? Muy bien, Daniel. Felicitaciones de vuelta, ¿eh? Gracias. Muy bien. Muy bien. Está contento. Estamos generando, bueno, ya buena onda entre los dos países. Tengo que limar las perezas. Así que, pero contento. Una semana. En comisiones, ¿eh? A una semana del alivio. Pero, qué bueno. ¿Qué? ¿No notan ese clima que hay en la Argentina? Es terrible. Y en el mundo. Una semana. Daniel. Es tremendo. ¿Es tu gobierno el que se va? No. Están las fuerzas del cielo, Daniel. ¿Es tu? Una semana que se fue el traidor. ¿Cómo? Listo. Espectacular. El único que pierde las elecciones y se queda en Argentina. Claro. ¿Qué caso de Daniel Chirón? Pero ibas a ser ministro de todo lo demás. ¿Era mentira eso? No. No. Mentira. ¿Qué va a ser? Nunca estuve con el chico. ¿Te acordás de esa canción? No. Esa canción que tenías, Daniel, que te había hecho montaner para la campaña, ¿se acuerdas? Sí. No es tan linda. Nos gusta el mando. Vamos llegando. Ahí está. Vamos la canción. Mi ley es mi ley. Sí. Ahí está. ¿La cambiaron? Escucha. Mi ley. Ahí está. Mi ley. Qué chico. ¿Cómo te acomodan? Mi ley. Se adapta a todo. A través. Se adapta a todo. El león. Sí, sí, sí. La gran Argentina, mi ley. Y a vos, Daniel, ¿qué te gusta de mi ley, por ejemplo? ¿Qué cosas reivindicaste? Muchas ideas. Hablamos con Guillermo Franco, el menemismo del bueno, la reforma del Estado, afuera el resentimiento setentista, atrás los zurdos, la cámpora afuera, todo eso. Usted tuvo 20 años con toda esa gente. Sí, por eso lo conozco de adentro. Lo estuve esperando pacientemente hasta este momento. Y esto hace dos semanas, ¿no lo podías haber dicho como para orientar un poco a la gente? Claro. Me carpeteaba. Además, embajadores, afuera de la Argentina. No se puede hablar contra el país, afuera del país. No, no. Usted estaba esclavo. Pero sí. Claro. Hay gente que no pudo contar el cuento. ¿Cómo? Hay gente que no contó el cuento. No sé qué, por eso. Bueno, pero ahora está liberado. Ahora sí. Este hizo mierda. Alberto, Sergio, Cristina, los tres. RAC. Afuera. Afuera. Queda pichichi. Muy bien. Y bueno, queda como embajador en todas sesiones. Eso dijo Diana Montino. En comisión. Por ahora hasta que haya un nuevo. Bueno, tiene que haber acuerdos del Congreso. ¿Y Florencio? ¿Y Florencio? ¿Qué pasa con Florencio? Está esperando que lo... Bueno, está, está la pelea. Estamos esperando. Sigue peleando con Cristina. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Ojalá, ojalá. Ojalá, Marcelo. Ojalá. Ojalá. Por ahí hay que hacer una semana cada uno, Florencio. Una semana otra. Una semana... Como homenaje a Charetti. Claro. Una semana cada uno. Gracias, Charetti. Salvaste al país, Charetti. La cosa que para quien se opone... Quien se opone a esto es este... Macri. Macri. No. ¿Ritón? Además. Ah. De Macri. ¿Quién? Cristina Kirchner. La señora. Ah, parece que llamó para eso. Dice que lo quiere a Guado ahí en la línea sucesoria y después a Máximo. Como presidente de la Cámara de Diputados. Como presidente provisional del Senado, Guado. Sí, lo van a dejar y todo. Tercero en la línea... Sí, sí. Bueno, bueno, bueno. Ojo, ¿eh? Por eso. Está odiada, está odiada. Guado. Está odiada. Está odiada. Está odiada. Está odiada. Está tan caliente. Y bueno, vos también, Florencio. Claro. Vos también, Florencio. Vos también, de la parte. Lo reveló el fin de semana un señor que se llama Santiago Fioriti. Sí. Gran periodista. Fioro. Vamos, Fioro. Gran amigo, Fioro. Bueno, él contó que Cristina Kirchner llamó por teléfono a la diputada Moro, presidente de la Cámara, y le dijo que impidan votar a Randazzo. Sí, tampoco quiere a Ritondo, ¿no? Está claro. No, bueno, pero... No quiere a nadie, pero alguien tiene que ser. No vayan en contra de la gente, por favor. Igual usted no sacó mucho voto. No vayan en contra de lo que votó la gente, por favor. Pero la gente se acuerda, Johnny, de cuando le di los DNI. Por supuesto. ¿Se sorprendió, Florencio, esto que dice Marcelo de Cristina? No, no me sorprende nada. Ya sabemos cómo es, ya sabemos. Es así. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Por favor. Hay que recordar que Cristina le echa la culpa a Randazzo de su derrota electoral en el 2017. Ya pasó. No, 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 eh. Claro, claro, que parió con Esteban Bullrich. Claro, con la señora, ¿no? Y Gladys González. Gladys González. Qué genio Esteban. Un abrazo Esteban. Un beso a Esteban Bullrich, que siempre escucha este programa. Esteban. Es enorme, enorme, enorme. Qué lindo el 2017, ¿eh? Qué lindo, eh. 25 puntos de pobreza había. ¿Qué te parece? Nada más. El dólar a 20. 20 pesos el dólar. Qué linda época. Éramos ricos, no lo sabíamos. Qué bárbaro. Hola, esperá, me llama mamá. ¿Perdón? Ah, nos llama la mamá. Están llamando a la mamá de Valores. Como en el spot. Sí, mamá. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué hago en este pase con estos pelotudos? ¡No! ¡Pará! No, pará, mamá. No nos digas. Mamá, no nos odias. No. ¿Los odias? Che, pará, pará. No, no, te mando un beso, Marcelo. Ah, se ve que nos escucha. Sí, que yo le mando un beso, dígale. Don Bobardi. Yo también. Le mando un beso. Sí. Dice que te vayas a la... ¡No! ¿Por qué? ¿Qué viene contra nosotros? No, no se va a ir a otra radio. ¡No! Tranquila, mamá. Lo tenemos acá, se quedó. ¿Cómo sabe, eh? Está informada que está la mamá. La mamá está en Chivilcoy. Está en Chivilcoy. Está en Chivilcoy, la mamá. Allá no me escucha. Está en Chivilcoy, ¿no? Sí, sí, sí. Con Cassei. Claro. En los gimnasios. Está en Chivilcoy, digo... La tierra del uno. El uno, de verdad, ¿eh? Sí, claro. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Y cómo la ves, Florencio, el asunto? Mire, ahora tenemos que ordenarnos. Todo lo que estamos. Con el cambio, tenemos que unirnos. Ya está. Sí, sí, sí. Ya está. Centro derecha, centro izquierda. ¿Listo? Ya está. Ya está. Se reordenó. Tuvo que venir un loco. Tuvo que venir un loco para que se ordene la Argentina. Mirá vos. Para que haya un poco de sensatez. ¿Cuál de los locos de todos? El loco, el uno. Bueno, ahora, Javier. Javier. Es así. Los locos están medio todos, ¿no? Pero yo lo dije, yo lo dije, por favor, antes, la nota. Dejemos de ningulearlo. Se enoja, se enoja. Por favor. No, ahora tenía razón, Florencio. Sí, tenía razón. Lo ninguneamos, lo insultamos, todo. Y bueno, ahora lo tenemos de jefe. Bueno, sigamos ese camino, ese tren. Ahora, ¿usted cómo se imagina el futuro de Cristina, por ejemplo? Qué buena pregunta. Que hay mucha duda con eso. Tampoco es muy relevante. Ya está, ya pasó. ¿Usted qué haría? ¿La jubilaría? Ya pasó de moda. Mirá, con los expresidentes los trenes que tener ahí de consulta. Pero listo, hasta ahí. Ya está. Claro, claro. ¿Qué vas a hacer? Va a terminar con Menemann. Claro. Pero sí. ¿Y Massa? Creo que hay versiones que se va afuera. Yo no creo esas versiones. Se va a Estados Unidos. No hay años. Sí, pero es muy difícil. Se va al sector privado. Es que si Massa te dice que se va a Estados Unidos, tenés que pensar que se queda acá a vivir. O sea. Pero pará, va a ser el debut de Massa en el sector privado a los 50 años. Yo creo que se va, efectivamente. ¿Vos decís que se va? Sí, claro. Y que lo tenía previsto de antes. Sí, claro. Y pero, pensando en la cabeza de Massa, ¿no? Igual ahora le preguntamos a... ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a tratar de...? En el currículum vitae, sector privado. Es buenísimo. Le va a venir bárbaro. ¿No? Yo lo veo muy activo acá, ¿eh? Pero puede ser que estoy equivocado. Acá, este... Si el asunto es que piensa el gobernador Schiaretti, querido. Que es el que tiene que... Schiaretti, es Schiaretti. ¿Qué dice el gobernador? Schiaretti. Alguien dice el gran ganador. ¿Quién tiene que ser? Ya me dieron lancé. Ahí está. ¿Con eso? ¿Cómo? ¿Con eso? Lo suficienta. La Cámara de Diputados. Sí, diputados. Vamos a ver. Afloje un poquito, Schiaretti. Si nos metemos, Florencio, vamos a ver. Por favor, paciencia, le pido a todos. Ni asumió y ya le están tirando piedra. Tiene razón. Tranquilidad. Peliboni dijo que quiere que le vaya mal al gobierno. Sí, sí, sí. Y los gobernadores también están pidiendo plata a este gobernador. ¿Cómo es eso? Que se arregle, ya llora. ¡Listo! ¡Ah, mirá! Hay que pagar el aguinaldo. Bueno, que se arregle. Él quiso ser. Ahora, administrá. Vale. Administrá en el desierto. Hay que ver la herencia que recibió ya llora también. Te va a pagar el aguinaldo, ¿no? Eh. De todos lados, digo. Yo espero que sí. Porque hay rumores de que no. Estoy hablando de las provincias. De las provincias. De fin de año. No jodan con el aguinaldo. Que fin de año. Claro, claro. Algo vamos a tener que hacer. ¿De dónde la vamos a sacar? No, pero... ¿Vos te pagan el aguinaldo? No, yo no cobro el aguinaldo. Ah, perfecto. Porque yo soy un... Acá ninguno, no, no cobro. Yo soy un... ¿Qué soy yo, Willy? Un autónomo. Sí. Claro. Sí, correcto. Exactamente, un autónomo. ¿Caja de Navidad hay? En este caso no sos cuarta categoría. Tendría que ser cuarta categoría. La sidra te la manda a la fin de año, aunque sea en la cajita. Eso sí, lo que tenemos sí, el pan dulce. Este es mi primer año en Rivadavia, no tengo idea. Ah, es verdad, no sabemos. A mí siempre me mandaban cajita, el año pasado se parió. Te la robó Montaña, me parece. ¿En serio? Hay un rumor muy fuerte de Montaña, sí. Pará, pará, pará. Cuéntelo a Montaña. Vos me robaste la caja de tu... El año pasado no me llegó a la caja. La caja gate, vamos a hacer. La caja roja esa. Yo lo vi cargar varias en su auto. ¿Vos me apalaste el pan dulce? Lo que pasa es que no se sabía si seguía, Johnny. Sí, si lo fui a buscar a él a Miami, ¿cómo que no? Bueno, lo que pasa es que vos dilatás a este enero. No, no. O no, estaba con vos en enero. Sí, 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 me vine a buscar. Entonces yo dije... No, no sea mentiroso. En enero no teníamos ni noticias de esto. Exactamente, pero dime. Muy ricas las garrapiñadas. Pablo, tanto que hablan, tanto que dicen. Yo qué sé, el que me trajo fue... Me mostró un lugar de golf terrible. Estuvimos tres horas a hablar. Sí, bueno, bueno. Mientras vos hablabas con él, yo me comía el pan dulce. No era aventura, no. No era aventura. ¿Es cierto que tomaron un café o fue almuerzo eso? No, fue una... Un ranch. Una merienda cena. Una merienda cena. Una merienda cena. ¿Por qué sonara? ¿Dónde quedaba? ¿Fue mirando al mar o no? No, no es un lugar llamado Doral. Doral. El barrio. Ah, sí. El barrio donde están todas las cadenas. Es ese, ¿no? Cadenas de tele. Claro, Doral. Todos ahí, civil emisiones, televisión, así. Hermoso ese lugar. Yo nunca había visto... Un barrio, es un barrio. Divino, divino. Un condado, ¿cómo se llama, William? Doral, claro, es exactamente... ¿Acerca aeropuerto? Es un condado. ¿Puede ser? Exactamente, sí, un condado. Me perdí, fui con el GPS, pero me perdí. El dueño del lugar, el dueño del bar donde nos encontramos, es el señor... Donald Trump. Donald Trump. Claro, mira. Lo de Trump. Mirá vos, justo ahí se pagaba. Sí, el lugar donde él ha llenado, naturalmente, de enormes fotografías de él. Sí. Mirá qué bien. Es verdad, pero era muy lindo el lugar, ¿eh? Lindo el lugar, sí. ¿Quién pagó la comiducha? Yo, Trump. No me dejó, pero yo te quise invitar. Sí, pero pagué yo. Pero pagaste vos. Me dijo, chiquito. Tienes cuenta. Guardá eso, chiquito, me dijo. Marcelo, a mí me invitaste un café en Havana y a este lo llevaste a comer a... A dónde? Yo intento, ¿verdad? Estoy en ti, nada. Los clubes de golf no dejas pagar, Marcelo. Pasa que yo era local ahí. Está bien, está bien. Voy a visitarte, claramente. Queda apenas pasando el aeropuerto de México. Claro, sí, sí, sí. Ahí nos reunimos. Acá me apuntan. ¿Y hay registro fotográfico de eso? No. No. No sabemos, yo tampoco. Dicen si está cerca de la Blue Monster. ¿Aquí? Sí, ahí, justamente. ¿Aquí la Blue Monster? Una cancha de golf. Una cancha de golf. Era en la Blue Monster. ¿Habéis todo? ¿Está carpeñado? Sí, sí, perdón, perdón. ¿Alguien lo vio, Pablo? ¿Alguien lo vio? Él entendió otra cosa. No, no. Entendió que era un género porno lo que estaba. Sí, lo sé. Tipo hentai. Sí. Puede ser. Parece el nombre de un Breca, ¿no? La Blue Monster. Lo vemos en el Blue Monster. ¿De qué se ríe Lula? No sé que sabe lo que es el género. ¿Cómo consigue esa información usted? Doy fe que le acaba de llegar a su Instagram. ¿Alguien los vio, Pablo? Campo de golf de Doral, el campo más conocido de Trump, llegaba a los torneos de Estados Unidos en helicóptero. Exactamente. Ahí hay una foto de Macri, puede ser. Histórica con Trump, también. Que están los dos con el gorrito, me parece. ¿Sí? Puede ser, sí, sí. Sí, pero está el nombre. Igual a Sony no lo se va a jugar a su. Pero eso es en Palm Beach, no es en Doral. Ah, ok. A mí me convocan o yo fui. Esa foto. Blue Monster es el nombre de una cancha de golf muy difícil, porque eso es su nombre, el Monstruo Azul, que es una cancha famosa de Trump, ahí en el Doral, efectivamente, que está al lado del aeropuerto. La foto del presidente Macri o del presidente Trump, creo que es en el club de golf que tiene Trump en Palm Beach. Trump tiene muchos capos de golf. En Palm Beach. El que tiene en Palm Beach. No pagó ninguno, pero tiene un montón. ¿Cómo no? No tal cual. Lo que hay que tener es crédito, no plata. El Doral debe 300 millones de dólares. ¿En serio? Al Deutsche Bank. Lo veo más complicado al Deutsche Bank que atrás. ¿Qué conmigo, Marcelo? ¿Vos te acordás? Yo no me acuerdo. No me acuerdo. No. ¿Hamburguesa? ¿Vos te fumaste un buchito? Puede ser, sí. Esta, no es ahí, ¿eh? Esta es la tensión. Ah, yo te digo. Exacto, esa es en Palm Beach. Me parece que no es. En Palm Beach. Por ahí el bar es parecido, ¿eh? Tenía una lagunita muy linda. En Palm Beach esa. Bueno. Tiene un montón de lagunitas, sí. Claro, claro. Enormes, sí. Pero usted no me dijo porque me choreó la caja esa. La caja de... Y bueno, ya está. De las fiestas. No, ya está. Este año no me la chore, le pido por favor. Pero... ¿Por qué? ¿Seguís? No, no. No mezcle los temas. Pará, Montaña, pará. No mezcle los temas. Necesito confirmar un dato. Bueno, pero eso no lo habilita usted. La caja no se mancha. La caja no se mancha. Porque si no... Son dos temas separados, Montaña. Acá me dice Lula que sí. Sí. Ah, sí, para que me lleve la caja. Si Lula levanta así, porque... ¿Puede ser que lo convocaron del gobierno de Milay, Pablo, usted? ¿Vas a ser el vocero? Paralafi. No, no, Paralafi. Leo Gifeli. Ah, Paralafi. No, Leo Gifeli. De su cultura. De que es cultura. Qué bueno. Eh, me dijo que está convocando gente. Ajá. ¿Y usted qué ocurre? Lo de vocero no está mal, ¿eh? Digo yo, viste que... A mí me dijeron Paralafi, Montaña. Paralafi. Pablo tiene mucho, mucho contacto con nosotros. Imagina que Paralafi también. Claro. Sí, tiene buena información. Claro. Qué miedo. Viste que se entera, Pablo, se entera siempre antes que vos de los labios. Pero, flaco, no me llamaron todavía. Se le pincha el teléfono a todas las farándulas. ¿No le gustaría dar el Afi, Pablo? Bueno, les anticiparían los pasos a seguir a ustedes. Claro. Sí. Vos vas allá, vos vas allá. Mañana firmás con tal. Perfecto. Listo. Eso es lo que... Ahí no se sabe. Pero bueno, espero que me sepan valorar. Claro. Te dicen ir al sector público, pero... Claro. La peor condena que... Que le pongan el billetín, ¿no? Claro. Te la pongan. No hay más, hijo Milé, que no hay billetín. No hay, no hay, claro. Hijo Milé. Solo Petobelo tiene la billetín. No hay plata. No hay plata. Bueno, saludamos a Carlos Pani. Pero, por supuesto. ¿Están haciendo las 10 y 12 de la mañana? Sí, hoy nada más lunes, por supuesto. Hoy lo quiero escuchar a Carlos. Hoy lunes, ¿eh? Vamos a tener cómo complica el plan platota de Sergio a los primeros pasos de Javier Gerardo. Claro. Así que no se pierdan, por favor, a Daniel Vilota, que viene muy bien dateado, ¿eh? Desde el Conurba. Bueno, ahí se está preparando el queso. Sí. Ahí está. Todo el queso. Sí, señor. Hola, Carlos. Dice Claudio Jorge, Claudio Jorge Falcón. Mirá, dice, te envío este para el pase. Tres extranjeros llegan en 1993 y deciden volver a encontrarse 30 años después en Alemi Corrientes, donde se habían separado, para ver cómo les había ido. Llega el día y llegan tres limusinas y empiezan a hablar. Uno dice, me fui por Corrientes, pasa un camión, se le cae una caja de clavos, la agarré, fraccioné, vendí y así hasta ahora. Mirá, qué bárbaro. Ahora tengo una gran ferretería. No es easy, pero es muy buena. El otro dice, yo me fui por Alén, a un camión se le cae una bolsa de harina, fraccioné, vendí y así sucesivamente. Ahora tengo un molino harinero. Muy bien. No será como Molino Río, pero un gran molino. Termina mal. El último dice, me fui por 25 de mayo, había una chica de la vida y trabaja para mí. Y así sucesivamente. Ahora tengo un quilombo. No será Casa Rosada, pero es muy bueno.